¿Niña es tu nieta también? Es de mi hijita, su hijito. ¿Cuánto tiempo tiene? Dos mesesitos tiene. Una gris. ¿Dos mesesitos? Mi mamá, es por ahí que tenía. Se ha salvado de él. Se ha salvado, se ha salvado. ¿Cómo así? ¿Estaba en otra casa? Sí. En el momento de la venida, ¿estaba en otra casa? En otra casa. ¿Un micro? Ya. Presidente, ¿esperaba usted ver un panorama así desolador tras el desastre natural que se ocasiona hoy en día? Siempre, cada desgracia es particular. Estamos acostumbrados indebidamente en el Perú a estar sujetos a este tipo de desastres naturales, pero que también son culturales, porque la gente por necesidad se viene a vivir a las quebradas. Esto pasa en Chosica casi todos los veranos, y eso hay que evitar. Por eso creo que es importante lo que me está planteando César Villanueva, el presidente regional, de plantear una reubicación de las... Me agarra. Tenemos que plantear una reubicación de las casas. No pueden estar en la misma zona donde hoy día están, porque se vuelven a exponer a una crecida del río. Ahora que hemos venido en helicóptero, hemos tenido que estar esquivando la lluvia. Entonces quiere decir que todavía sigue viviendo, y esto puede arrastrar nuevas avenidas, porque como hemos visto ahí, han talado árboles. Entonces también al talar árboles están desprotegiendo el mismo cerro que se va desmoronando. Lo bueno de los bosques es que con sus raíces afirman el terreno. Pero si estamos talando los bosques para hacer chacra, tenemos que entender que estamos creando un riesgo de que todo eso se pueda desmoronar y se convierta en un huaico, como lo que hemos visto ahora. Lo que tenemos que trabajar, justamente estamos viendo con César Villanueva, es el tema de colocar las maquinarias, César, ¿no? Ya hay maquinarias, tenemos que restablecer el paso para comenzar a sacar todas esas piedras enormes y poder buscar a los desaparecidos. Eso es lo que tenemos que hacer por un lado. Lo otro, tenemos que proveer la ayuda humanitaria para las familias que están en esta situación de desamparo, sobre todo por las criaturitas. Esta criaturita tiene dos meses de nacida. Tercero, tenemos que plantear la reubicación de las familias y por ende también, por otro lado, trabajar el tema de la infraestructura, el restablecimiento del camino, del puente, y tratar de que prontamente las familias puedan volver a su vida normal. Sé que esto no va a ser normal porque este es un evento traumático, pero tratemos de salir adelante de esta desgracia. ¿Estas familias tienen la confianza en que el Estado está garantizando una vida normal después de lo sucedido? Yo creo que va a ser muy difícil tener la vida normal. Yo creo que más allá de la confianza, lo que importa es los actos que hagamos. Creo que son los hechos los que definen las cosas, ¿no? Entonces, por lo pronto ya hay esta ayuda inmediata. Hay que creo que saludar la reacción inmediata que ha tenido el presidente regional de San Martín, junto con su alcalde. Y nosotros tenemos... Indesi, por cierto, ¿no? Indesi está acá, el mismo presidente de Indesi, el general Murguito, que yo lo felicito públicamente porque ha estado inmediatamente y personalmente en el punto. Y simplemente esto nos compromete más a seguir ayudándolos. Ahora estoy con la ministra de la Mujer, Ana Jara, que también va a ver el tema de los niños, que justamente para eso ha venido. Y todos tenemos que trabajar para que estas familias puedan salir de la adversidad. Presidente, justamente usted acaba de tocar un tema muy importante, es el tema de las carreteras, de las vías. Así como este caserío, hay un montón en todo el Perú que están en zonas bien alejadas y en donde a veces no llega la presencia de lo que es el Estado, a veces con colifios o postas médicas, que tienen que caminar dos o tres horas. ¿Hay un plan inmediato, tal vez, más adelante, de ver el tema de carreteras y en qué lugares se van a construir? Estamos trabajando el tema de las carreteras, la infraestructura vial. Por lo pronto estamos avanzando en el tema longitudinal de la sierra. Hace 15 días hemos inaugurado el tramo que permite unir la zona altoandina de Piura. Estamos hablando de más de 615 kilómetros de carretera a través del programa Proyecto Perú que va a permitir justamente generar un mercado económico en todas estas zonas que son las provincias más pobres de Piura. Sí, justamente en esta zona cultivan café. A través de eso es lo que viven estas familias. Nosotros hemos tenido oportunidad de pasar la noche con ellos. Y es una de las principales demandas por el tema también de los cultivos alternativos en este tipo de zonas del Perú. Efectivamente, acá lo que estamos tratando de hacer con los gobiernos regionales es mejorar la conectividad de los pueblos. Eso nos va a permitir a nosotros darle una oportunidad para que los productos salgan con mayor valor y salgan prontamente y además los costos de traslado, de transporte sean más baratos. ¿Imaginó la magnitud del desastre en nosotros? Es enorme, es que ha traído esta reunión, ¿no? Bueno, dentro de la desgracia, digamos, tenemos que señalar que esto pudo haberse ocasionado en un poblado no de 40 familias, sino de 500 o 5.000 familias. Así que esto es muy grave, pero digamos que esto pudo haberse dado en poblados mayores y hubiera sido con mayor impacto, ¿no? Bien, continúa entonces su recorrido del presidente de la República, Ollanta Humala, por estas carpas que se han instalado a las familias que han perdido prácticamente sus viviendas tras el alud que se produjo el día miércoles por la madrugada, tomando por sorpresa justamente a estas personas cuyas viviendas prácticamente quedaron destrozadas. Yo totalmente en mi casa no he estado, he estado tratando de mi chacra. Cuando eso sucedió yo por la mañana. ¿A qué le ha sucedido? Ha sido más o menos 5 y 10. ¿Tú ya habías salido a tu chacra? Yo he salido el día lunes nomás, la tragedia ha sido el miércoles. Al regresar yo, cuando ya escuché la noticia por la radio, volví otra vez acá, ya no he encontrado nada, lo que es mi vivienda, he llevado todo, todo lo que es la parte de mi familia, de mi familia, de mi familia. Ya no he encontrado eso nada. Y por lo que nosotros queremos un apoyo quizás, porque nos encontramos quizás aquí, como se puede decirlo, en una serie de carpas que nos están apoyando. Porque nosotros que somos campesinos, necesitamos un apoyo para vernos en este estar como estamos, como se está viendo, la tragedia que ha sucedido, las viviendas que han habido. No queremos siquiera que nos apoyen, no con una casita siquiera, para poder vivir, sobrevivir nosotros, porque en vez somos familia pura, no tenemos de dónde quizás, para poder recuperar nuestras cosas que nos perdimos. Bueno, vamos a apoyarlos, ¿no? Primero, con lo que ya tienen acá. Eso es lo primero, porque si no tuvieran esto, no tendrían dónde dormir. Claro, pues lo que nosotros estamos agradecidos quizás. Lo segundo, lo que tenemos que apoyar, es buscar los cuerpos de nuestra familia. Sí, es lo que quieres. Lo que más principal es que se han encontrado en los cuerpos, aunque están perdidos. Así es, porque la casita se vuelve a hacer. La plata se hace, se va construyendo con trabajo, ¿no? Pero busquemos a los familiares, vamos a apoyarlos también para la reconstrucción de sus casas, trabajando mutuamente, ¿no? Acá lo importante es que no nos sentamos derrotados, y digamos, bueno, que me den todo, yo me siento, no. Acá tenemos que trabajar más en desgracias. En eso nosotros vamos a apoyar. Y también vamos a ver la situación de los familiares que han desaparecido. ¿Cómo podemos ayudar a los deudos? No, claro, es lo que nosotros, lo principal que queríamos tratar, es que nos brinden ese apoyo para poder rescatar los cuerpos que aún se encuentran. Así es. Si es que estarán atrapados, ¿no? Entre el lodo, las piedras, los palos que ha bajado. Quisieran siquiera encontrar los cuerpos, que no va a ser, quizás, posible dejar un familiar que se puede, sino que se acabe ahí atrás de esa pierna que se encuentra. Por eso vamos a meter maquinaria, ¿no? Y creo que ya han llegado estos perros que buscan, ayudan a buscar a los rescatistas. Vamos a buscarlos, tenemos que encontrar los cuerpos, ¿no? Ya, señor presidente, es lo que nosotros quizás lo que recomendamos. Sí, está bien, vamos a, estamos con ustedes. Ya, señor presidente. Gracias. El presidente de la República, Iván Tumala, visita entonces esta zona del desastre, en el caserío de El Porvenir, y continúa visitando el interior de las carpas instaladas por INDECI. Una por una está ingresando para saludar y brindar el apoyo necesario a las familias que han perdido prácticamente todo, acompañado, por cierto, de la ministra de la Mujer, Ana Jara. No quiero darle espalda. ¿Qué? ¿Tienes la familia acá? ¿Cuáles son? La familia son. Ellos son las personas tan indicadas. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Daniel qué? 10. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Tú eres el jefe de familia o tienes tu padre? Mi tío está por arriba, velando su tía. ¿Tío? ¿Tú está vivo? Sí, está con su mujer, se ha muerto. ¿Su mujer ha muerto? Sí. ¿Tus padres? Están en la sierra. Ah, entonces, digamos, tu familia está completa acá, es tu tía la que te ha fallecido. Ajá. ¿Tus hermanos? Mis hermanos. ¿Cuántos ellos son tus hermanos? No. ¿Si no? ¿Quién es él? Mi sobrino. ¿Sobrino? Ya. O sea, ¿todos están viviendo acá? ¿Son familiares? Son familiares, sí. Todas personas son familiares y están viviendo aquí. Ya. Sí, y aquí como establecimiento de salud, yo estoy viniendo, soy la encargada del establecimiento de salud de SAUCE. Somos el personal que hemos venido a brindar las atenciones de inmediato, en el momento que ha ocurrido la emergencia. Pero la situación es que, si usted está viendo, se presenta una emergencia, nosotros contamos con un establecimiento muy pequeño, que es una, que tiene una infraestructura de hace 40 años, un material de la zona, para una población de mil habitantes. Pero ahora ya tenemos una población de 14 mil habitantes, y ese establecimiento es muy pequeño. Por eso necesitamos que, por lo que me da usted, construya un nuevo establecimiento. Ya, pero ahora lo que necesito es que me expliques cuál es la situación de acá, exactamente. Sí, aquí lo que... ¿Qué casos de problemas de salud hay acá? Ahorita lo que ya tenemos aquí, un botiquín para la atención de emergencia. Hay un médico, personal técnico y brigadistas que están brindando la atención. Tenemos en estos días, ahora y ayer, se han implementado los casos de infecciones... Estomacales. Estomacales y las infecciones respiratorias. ¿Tienes medicinas para eso? Para lo básico, para la atención básica. ¿Tienes, digamos, ahorita? Sí, es que vamos a ir a ver ahí el local donde estamos atendiendo. Ya, dale a la ministra si hay alguna necesidad de medicinas para ayudar. ¿Ya? Sí. Listo, gracias. Bien, en la sexta carta que visita el presidente de la República, Jean Tumala, de los damnificados, tras este desastre natural ocurrido el miércoles por la madrugada. La población aquí, expectante, por lo que el mandatario ha traído también ayuda consistente en víveres, frazadas, y, por supuesto, bidones de agua para que puedan ser entregadas a las familias que en estos momentos pasan por situaciones difíciles. No, nueve desaparecidos. ¿Los nueve? Sí. ¿Tus hermanos? No, mi suegra, mis cuñados, sobrinos. Ya. Desaparecidos nueve. ¿Cómo ha sido? ¿Tú dónde estabas? Yo estaba ahí en la casa viviendo como suegra, a las cinco de la mañana a las cinco y diez, cuando bajaba el desmonte, yo alcanzaba a ver a quince metros. Entonces he salido corriendo yo, y mi señora ha salido atrás, nos hemos salvado con ella. ¿Qué pasó? ¿Escucharon el ruido de las piernas? No. ¿Cómo se leotaron? No, los árboles. Los árboles venían ahí que movían, revolcaban. Ya. Y ahí entonces nosotros hemos corrido. Y de ahí no se veía más, era una tiniebla nomás. Ya. ¿Tu casa también se la llevó el río? Todo, he llevado todo. O sea, ¿no hay casa ahorita? No hay nada, nada. Ya. Yo he salido con ropa al cuerpo y demás. Ya. ¿Con quién estás viviendo acá? Con mi señora. ¿Tu señora? ¿Hijos? No, no tengo todavía. ¿No tienes hijos todavía? La bebé, es tu sobrina. ¿Ella quién es? Es vecina de por acá. Allá. Ok. ¿Les están dando ayuda acá? Sí, sí me están apoyando. Ya. Ahora lo que hay que ver es que tenemos que construir nuestra casa, pero no en el mismo sitio. No, pues ya no se va a poder, porque yo he vivido ahí en esa pedaganda. Por eso, tenemos que pensar en una reubicación de las casas. Claro. Porque si no, otra vez van a estar en el mismo sitio, puede haber otro desastre. Igual. Ya. La familia, por parte de tu esposa, es la que ha fallecido. Señora. ¿Ha fallecido tu madre? ¿Ha desaparecido o ya encontraron al cuerpo? A mi suegra lo mandamos a encontrar, lo demás estuvieron encontrando. Pero, ¿dónde está el...? ¿Ya la han enterrado? ¿Dónde la están velando? No, está en el caserío de San Juan. Ahí la están velando. En el distrito de Tres Unidos, sí, ahí la están enterrando. Ahí la están enterrando. Sí. Pero, ¿llévala que vaya ella, pues? No quiere ir. ¿No quiere ir? No. Vamos. Es una transmisión de TV Perú.